Y aquí estamos de nueva cuenta en las cámaras de compa Paco, compa Edgar en el audio y haciendo dueto con nuestros compas de nuevo personal Y Grupo Renuente Yo soy Rafa Caro y somos Sin Music ¡En serio! Veintiocho años fueron los que yo pasé encerrado Fue muy duro, nos llevó, le batallé Pero ahorita que andamos afuerita disfrutando Me presento Yo soy Rafa Caro Estoy contento por estar libre otra vez Aquí en el rancho Aún recuerdo cuando les dije una vez Que ya que no se llegue y la mía ha llegado Y ahí les voy A Cura Lescano ¡Como extrañaba a mi gente de verdad! Esas tierras y mi caballo en sillar Y con maldad me van a verlo bailar Aquí en el rancho Donde me creó mi mamá Bien recuerdo que les confesé una vez Soy enamorado Las quiero todas Y siempre las he de querer Que fue una dama hermosa La que mi casa me ha dado Es mi madre Para mí lo más sagrado Yo soy leyenda de que muchos de saben Yo soy Rafa Caro El número uno El número uno El arco del arco son como quieran llamarlo No se olviden Cuéntale con mi mano ¡Como extrañaba a mi gente de verdad! ¡Como extrañaba a mi gente de verdad! Estas tierras y mi caballo en sillar Y con maldad me van a verlo bailar Aquí en la gloria Donde me creó mi mamá ¡Como extrañaba a mi gente de verdad! Ver, esto es un pincel Quicksal Que Seguimiento Gracias.